Hola, a pesar de la lluvia ya viene Vice Elegancia Mariano, porque recordemos que las lluvias son gotas de cristal y los cristales ustedes lo podrán apreciar en mis vestidos. Nos vemos pronto. Bienvenidos a Vice Elegancia, bienvenidos a mi desfile, por favor disfrútenlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.